Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue atrás de cooperativa.cl 20 grados la temperatura actual, 32 digo la máxima que se espera para hoy Bueno, parece que el calor va a ser menos duro que ayer, al menos acá en la capital Donde el tenuestro llegó a marcar 37 grados incluso en la tarde Bueno, no debería, si son temperaturas rarísimas hacia 1900 y tanto que no había tanto calor Pero bueno, estamos ya en el primer café Estamos celebrando la Copa Chile Ayer fue un gran día Cecilia Acá tengo dos colocolinos, no sé el señor Mañali No, no, de la Chile soy yo Bueno, le dimos una oportunidad a la Chile No, pero son malos tiempos de este año, no son azules Colo Colo no solamente es campeón, sino que además le dio un pase a este... Al equipo de todos A la U Fue lo único malo del Chupo Bueno, estamos con Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona, Jaime Mañalich Ustedes ya los han escuchado ¿Cómo les va, señores? Muy bien, buenos días Buenos días, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado Está todo el sistema preparado de manera ejemplar Señaló la ministra del piano a días que se entreguen los resultados de la PSU Frente a este desafío, la Universidad Alberto Hurtado pone al servicio la versión 2017 De la feria de postulación Universidad Alberto Hurtado Visítalos desde el 26 hasta el 31 de diciembre en el patio central de la Universidad Alberto Hurtado Bienvenidos a pensar, Universidad Alberto Hurtado Bueno ¿Puedo hacer un sobre tabla? ¿Cómo se dice en las reuniones? No, no, quisiera expresar mi saludo a los 40 años de la vicaría Por el rol que tuvo la vicaría en la lucha por los derechos humanos y contra el terrorismo de Estado No sabía, bien Saludos compartidos Entonces Mire, a propósito de vicaría Me acordé inmediatamente Violación de derechos humanos Esta mañana estuvo el ministro de justicia acá en el diario de cooperativa Sigue en la mesa ese tema del posible gesto hacia los ancianos o personas que están con una situación de salud muy crítica Que pudieran pasar sus últimos días en una prisión, o sea, detenidos en su domicilio Y eso ha generado muchas críticas de parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos Porque sí se aplicaría también a los condenados de Punta Peuco Jorge Correa Sutil Usted venía escuchando al ministro Campos, ¿verdad? Coincide o no en los argumentos del ministro cuando él dice que en esa famosa entrevista Él se refería a todos los condenados que estuvieran en esa misma situación No solamente a los de Punta Peuco Y daba una serie de argumentaciones muy específicas del mundo de la justicia De los códigos civiles, etc. Jorge Yo creo que la política de derechos humanos seguidas en la transición chilena, Cecilia Dicen los comparativistas que es una de las que más se ha alcanzado en el mundo Nunca se alcanza mucha Y yo creo que su principal éxito ha sido que a pesar de lo tardía, de lo desigual Ha sido, y de lo lenta, ha sido en general aceptada por la ciudadanía O sea, cuenta con una enorme legitimidad el juicio y castigo que se ha ido produciendo Y me parece que eso es esencial que se mantenga Y para ello yo creo que no necesitamos leyes En eso difiero del ministro Campos No me parece una regla general que diga que la persona a los 75 años O que diga que la persona a las enfermedades terminales Me parece que el Ejecutivo cuenta con un mecanismo que es el del indulto Que permite hacer un análisis de las peculiaridades de cada caso Porque si bien es cierto que una persona a los 75 años O una persona con una enfermedad terminal Debiera en general poder pasar los últimos días en prisión preventiva En prisión en su casa y no en las cárceles Me parece que todos los casos deben ser analizables O sea, si la persona ha sido recién detenida a los 74 años Si no colabora en nada con la justicia Si teniendo conocimiento de la suerte corrida por detenidos desaparecidos No los da a conocer Etcétera Yo creo que no debiéramos aplicar una regla general En cambio una persona que ha cumplido Supongamos un buen tiempo de la pena Que ha mostrado algún grado de arrepentimiento Incluso antes de los 75 años A mí me parece que el juicio y el castigo No son incompatibles con algún grado de misericordia Con algún grado de compasión Creo que las sociedades se enaltecen si así ocurre Creo que en nada se contrapone con la doctrina de los derechos humanos Sudáfrica terminó perdonando a todo aquel violador de derechos humanos Que había mostrado arrepentimiento Y no está condenada por la comunidad internacional Según las organizaciones Estos condenados no han mostrado arrepentimiento No han colaborado con la justicia Por eso Cecilia que es importante que esto sea caso a caso Porque si la persona ha mostrado arrepentimiento Y ha colaborado por ejemplo con la justicia A mí me parece que son dos antecedentes muy valiosos para el indulto O sea, usted tiene que considerar un conjunto de factores Que hacen difícil que una ley pueda cubrirlos Y considerarlos adecuadamente todos Me parece que el gobierno tiene el instrumental Me parece que el impulso del ministro Campos es un impulso positivo Me parece que el gobierno, este gobierno y cualquier gobierno Debería abrirse a la posibilidad de indultar Incluso a violadores de derechos humanos Cuando se reúnen condiciones especiales Porque eso me parece que legitima Que represtigia la lucha por la verdad y la justicia Que ha sido exitosa en Chile Ahora, cuando él dice que en Chile no está regulada La situación de los condenados por cualquier delito Afectados por enfermedad terminal ¿Es así? Es así, pero nada impide que a esas personas se les aplique el indulto particular Claro, la única salida Y por lo tanto el Ejecutivo es el que tiene este instrumento Me parece que el ministro Campos ha instalado un tema que es muy interesante de debatir Y me parece que el Ejecutivo no debiera negarse per se Por el solo hecho de ser violadores a los derechos humanos A ocupar el indulto Y menos a ocuparlo en caso de otros delitos Que siendo gravísimos También tienen a personas con Alzheimer o con enfermedades terminales en la cárcel Y eso es inhumano Eso es inhumano y eso desprestigia la buena lucha que hemos ido dando Yo quisiera enfatizar el punto que señala Jorge muy bien Me parece que hay que recordar que independiente de que se hable de justicia por derechos humanos Al final la justicia penal actúa sobre personas concretas, individuos concretos Que como dice Jorge, tienen que ser analizados en su mérito Yo creo que es muy difícil en el contexto político que vivimos hoy día Pensar que mediante el indulto presidencial puede haber una salida Para personas que por razones humanitarias, habiendo reconocido su falta, habiendo cooperado Y estando hoy día en una situación de salud terminal o completamente fuera de lucidez Puedan ser beneficiados por una dictamen de ese tipo desde la presidencia Yo creo que eso es poco probable que ocurra La presidenta no tiene margen de libertad para hacer eso Y en ese sentido me parece que usando la cita del ministro Campos Se requiere el coraje de poner esto en una discusión Que sería típicamente un tema de plebiscito Desde el punto de vista de la validación social Y que en su defecto tendría que ser ventilado mediante una ley específica Que aclarara esta situación en el Parlamento Pero insisto, creo que en la situación política que tenemos en Chile Eso es bastante difícil de llevar adelante con tranquilidad Y en una discusión parlamentaria seria O sea, el pronóstico es más bien que no va a ocurrir nada Yo opino exactamente lo contrario Porque yo creo que fue muy desafortunado Que el ministro Campos señalara que esto es por falta de coraje Esto es porque ha habido una situación de impunidad durante mucho tiempo Yo estoy de acuerdo con Jorge Correa Que se ha logrado romper en Chile Mucho más que en otros países de América Latina Mucho más Pero ha habido en nuestro país Esfuerzos de la Organización de Derecho Humano Y de algunas de las figuras de Derecho Humano Por ejemplo, yo quisiera rescatar El propio rol que jugó Jorge Correa En el informe RETIC De que fue secretario ejecutivo de la Comisión RETIC Luego, el enorme esfuerzo que hizo Pamela Pereira En la mesa de diálogo Al final del gobierno de Eduardo Frey Al inicio del gobierno de Ricardo Lago Hubo un reconocimiento institucional De la Fuerza Armada De que se había producido graves violaciones a los derechos humanos De manera permanente y sistemática Incluso se señaló que se iba a entregar información Sobre la situación de los detenidos desaparecidos Debo decir, con mucho dolor Cecilia, porque esto para mí no es un tema trato Que toda la información que se entregó Fue enteramente falsa o inútil Por ejemplo En el caso del Partido Socialista Nuestra dirección clandestina En el caso de Carlos Lorca Tobar Y de otro de nuestros dirigentes clandestinos Simplemente se puso una frase Que habían sido lanzados al mar Una frase que al final Generó una incertidumbre peor Porque ¿Quién tomó la decisión de lanzarlo al mar? ¿Con qué organismo? ¿Con qué medios? ¿En qué fecha? ¿Con qué pruebas? ¿Cómo nosotros podíamos efectivamente Decirle a esos familiares Que habían sido lanzados al mar? O sea, en vez de ayudar a aliviar el dolor Esas frases tan rudas Acentuaron el dolor Y entonces Por ejemplo El caso El caso de Hay un conjunto de familiares socialistas Que tienen Llevan adelante una causa Que están ahora En el Poder Judicial Gracias Entre paréntesis A la ley sobre ministros especiales Que se aprobó en el tiempo De Ricardo Lagos Gracias al informe Vález ¿No? Que se generaron estos ministros especiales Que investigaron la situación De los detenidos desaparecidos Ellos continúan buscando a sus seres queridos ¿No? Y por lo tanto No es que aquí no haya habido coraje El señor ministro Campos Está completo y totalmente equivocado ¿No? Lo que aquí ha habido Lo que perturba El que se pueda ver La serenidad Y la objetividad Para tratar estos temas Es que El dolor se ha prolongado Mucho más allá De lo que era razonable Esperar que se prolongara Y entonces Esa situación Es la que Produce La irritación Incluso la obfuscación De la organización De derechos humanos Porque Efectivamente Si usted me pregunta a mí Mire Porque hay caso y caso Yo creo que los asesinos en serie Están dentro de lo que Chile ha firmado Como tratados internacionales Los asesinos en serie Que mataron 20, 30, 40, 50 personas Como hay algunos Que están comprometidos ¿No? Los casos más emblemáticos De violadores de derechos humanos De la DINA Los que hicieron Los detenidos desaparecidos Bueno Eso Caen bajo El concepto de Criminales Cuyos delitos Son imprescriptibles Inamnitiables Pero efectivamente No todos son así Y efectivamente Puede haber un suboficial Que a lo mejor Que fue chofer A lo mejor En uno de estos crímenes Que no tiene la participación Que tuvieron los otros criminales ¿Quién puede analizar Los casos en particular? Desde mi punto de vista Los tribunales de justicia Los tribunales de justicia Son los que tienen que analizar Caso a caso No Pero Porque Porque efectivamente Hay un principio Que no se puede romper Que es un principio Que hizo suyo El Estado de Chile El principio De la imprescriptibilidad Pero Pero en el debate mismo La teoría del coraje Entre comillas Del coraje Decir Por parte de un ministro de Estado Del gobierno De la presidenta Bachelet Que Los temas pendientes En derechos humanos Se deben A que la autoridad Ha tenido coraje Ha tenido coraje Para generar indultos Para los principales Responsables De los crímenes De derechos humanos A mí me parece Una frase Completamente Desafortunada Parcial E inexacta Bueno Ese Sí Cecilia Yo 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 A ver Quiero compartir Jorge Correa Sutil Con Camilo Salvo en un punto Yo creo que Aquí hay una justa irritación Yo creo que Ni Campos Ni Nadie públicamente Por lo menos Ha sostenido La necesidad De un Indulto general Precisamente Porque hay Pertinacia Porque hay Injusticia Cruel Y que se mantiene En el tiempo De los De las De las Cúpulas militares De no dar La información Sobre la suerte Corrida por los Detenidos desaparecidos Y porque en general No hay muestra Alguna de arrepentimiento Pero eso no implica Camilo Creo yo Que una persona Que ha sido condenada Que ha servido Algún tiempo En la cárcel Que tiene Una edad avanzada O que tiene Una enfermedad terminal Que ha mostrado En la cárcel Eso no puedes Haberlo tú Ya vivido En el proceso Grados Importantes De arrepentimiento Esa persona Pueda De la presidencia De la república Porque eso ya no lo pueden Hacer los tribunales Recibir un indulto A mi me parece Que el hecho De que haya participado En un crimen De lesa humanidad Que haya participado Como agente del estado En un crimen De violación De los derechos humanos Per se Per se No lo inhabilita Para ser Beneficiario De un indulto A condición Claro está De que se reúnan Un conjunto de condiciones Que la mayoría De los violadores De los derechos humanos Ciertamente No reúnen Porque han mantenido Sus negativos Yo no lo he negado Es que entonces Esa cuestión No debieran Medirla los tribunales Porque los tribunales Pueden haberla medido Al momento de juzgar Pero después de juzgar Tú puedes medir Cuanto tiempo Ha transcurrido Puedes medir El comportamiento En la cárcel Puedes medir El estado de salud Y puedes medir El grado de arrepentimiento Posterior Y todas esas cosas Se pueden medir La discusión política Como la que ha promovido Jaime Campos Desafortunadamente Es parte de juicios Objetivos Gracias independientes Está bien Yo creo que Paradójicamente El ministro No agrega valor A esta conversación Sino que se lo quita Al hablar De una cosa general El ministro Carrosa De hecho visitó Puntapeo Cuidió La situación Entiendo De algunos Presos Y lo que parece Coincidir Curiosamente Este panel Es que Si bien es cierto No se puede hacer Una ley de amnistía General O una política General Si hay que revisar Aquellos casos Que son solicitados A la justicia Fundamentalmente Ojalá con Consideración al poder político De que hay personas Serán una Serán tres Serán cuatro No creo que sean Diez Que merecen Ser miradas Con especial Cuidado Y eso creo que En principio Nadie debería estar en contra Como parece ser el caso De los tres Que estamos aquí Bueno Hay muchos otros temas En la actualidad Para comentar Se nos va Comiendo El tiempo va pasando Digo A ver Me imagino que algo Querrán decir De la De la tristemente célebre Muñeca Infable Inflable Que regaló Infame Infame Sí Que Bueno Ha generado tanta Controversia Y Y repudio En fin A veces Declaraciones Un poquito Desafortunadas Porque como que Le fueron tomando el peso Estas personas Que tuvieron ahí Estos hombres Que estaban En el escenario Ahí cuando Los premiaron Porque aparecen Esas fotos Todos riéndose Tal vez Tal vez Da cuenta Que Tener conciencia De este sexismo De lo que esto Simboliza Es una construcción Que hay que hacer Por lo tanto La espontaneidad Se va Por otro lado Tal vez Por lo que está Atávicamente Todavía Dentro De la cultura General Y de los hombres En particular Jaime Mañales Yo Dos Dos comentarios Primero Es evidente Y Y los agentes La elite Tiene que tomarlo en cuenta El mundo De la Vigilancia Ciudadana Fomentada Por los medios Electrónicos De comunicación Whatsapp Lo que fuera Twitter Hoy día es la regla O sea Nadie Se escapa Al control Ciudadano Hace Me recuerdo Tres años atrás El actual Presidente del Senado Participó En un baile Erótico Comillas Con una mujer Semidesnuda En ese tiempo Pasó piola Y era evidentemente Una actitud Tanto o más repudiable Que lo que Ocurrió Con la famosa Muñeca Pero insisto Aquí La La Opinión pública Se pone en una posición Ayer en la mañana Y sale Y lo segundo Yo pensé que Políticamente En realidad Esto tenía Dos mensajes Primero Lo que se sabe De la muñeca Pero en realidad Me parece que Fantuzzi Lo que hace Lo que trató de hacer Es una crítica Al onanismo estéril Del ministerio De economía Que no produce Valor Que no produce Riqueza Que produce Solo pobreza Que nos lleva A una situación Muy lamentable Donde hay ninguna Iniciativa Razonable Para reactivar El país Y en realidad Insisto Esa me parece a mí Que es la crítica Que en realidad Se trató de hacer En ese encuentro Un ministerio de economía Que no sirve para nada Pero la crítica Se entiende No hace falta Que le explique Si el mismo Está diciendo Que hace falta Estimular la economía En fin El tema es La manera Camilo Escalona Yo he defendido Muchas veces Aquí En este foro Y en este diálogo La importancia De la experiencia Especialmente En política Y como yo Lo he defendido Siempre quiero ahora También hacer una crítica A las personas Con experiencia Que estaban allí Porque Siguiendo el razonamiento Del doctor Mayalich A mí no me cabe En la cabeza Cómo esas personas Pueden haberse hecho Parte de ese espectáculo Deplorable O sea A mí no hay Justificación Ninguna Son personas Que tienen Demasiados Dos años De vida pública Como para que Puede haber Alguna excusa Para un comportamiento Tan vergonzoso Ahora Después están Las reacciones También José Miguel Insulza Que como que Le bajó un poquito El perfil En la mañana siguiente Dijo Bueno No era Este Pero no Creo que sea Que tenga Una gran importancia Francamente El propio ministro Parece que La misma noche Comunicó Lo que había pasado A la moneda En la mañana siguiente Muy temprano Acá a las 9 de la mañana Ya en el primer café Estaba pidiendo disculpas Reconociendo que Él no sabía Lo que le iban a entregar Y que es verdad Que no atinó A reaccionar Correctamente Que la muñeca La dejó Que no se la llevó En fin Pero está Las fotos De todos Porque ahí está José Miguel Insulza Está Alejandro Guille Y otros personeros Entonces No sé Tal vez da cuenta Yo no sé Que harían ustedes En un caso Como ese No estoy segura Que reaccionarían Correctamente Camilo Que tiene gran experiencia No me cabe ninguna duda No con muñecas Quiero decir La situación política Que él describió No encuentro Efectoso Este caso No, para nada Pero lo que quiero decir Es que Camilo No se habría equivocado Estoy seguro Y vuelvo a insistir En el punto Hoy día Hay que estar pendiente Pero más que estar pendiente De lo que Y actuar en consecuencia Pero si uno es de verdad Tiene clara la película Por dentro Pero eso no ha ocurrido Parece A eso voy yo Entonces lo que falta Todavía en ese sentido Pero en este encuentro ¿Cuántas mujeres empresarias había? Tres ¿Tres de cuánto? Eso es otro tema También Pero una cosa no quita la otra Todavía estamos en una situación De cultura machista Muy fuerte Y que sale por estos poros Una y otra vez Y que nos ponen Esto es una denigración De la mujer total Jorge Correa Sutil Cecilia Me da Me da cierto pudor De seguir haciendo leña Del árbol caído A mí me parece Que esto es un acto De denigración Es una ofensa grave Es una grosería Me sorprende La lentitud De la redacción De los que De los que fueron sorprendidos Digamos Unas preguntas Que habríamos hecho Cada uno de nosotros Hubiéramos querido Haber hecho otra cosa No sé qué habríamos hecho En ese minuto Pero a mí Lo que me sorprende Es que Todavía puedan Hay algo más novelesco En esto Que todavía puedan Prepararse Actos de esta naturaleza O sea Que hayan podido Pensarse Planificarse Esto tiene que haber Incluido 5, 6, 7 personas Que fueron a comprar La muñeca Que se rieron Con el chiste Que iban a hacer Hubo un comité creativo Dice Bastante Bastante Y en este caso Lo comparto Pero no es eso Lo que me Lo que me Lleva a adherir Digamos Pero ¿Cómo no calcularon Que estaban haciendo Esta ofensa? ¿Cómo no calcularon Que estaban haciendo Una grosería? ¿Cómo no calcularon? Es notable Es como Como algo De la broma De cundera No lo sé Bueno En todo caso Las Que dijo José Miguel Insulza O todo lo demás Guilleno También tuiteó algo Creo Diciendo Todo el mundo rechazó Pero lo que los condena Es la famosa foto Todos riéndose Con complicidad ¿No es cierto? De De aquello La presidenta de la república Trae su twitter La lucha por el respeto A la mujer Ha sido un principio Esencial en mis dos gobiernos Lo ocurrido En la escena de ASEGMA No se puede tolerar También Ricardo Lagos Tuiteó Que aquí se pasó La Raya Sebastián Piñera Que dice Constituye una Afrenta inaceptable Refleja una vulgaridad Y ordinaría Es inaceptable Y incluso El presidente De la CPC Que dijo Nos indigna Y avergüenza Lo ocurrido en ASEGMA Y no representa En absoluto El pensar Del empresariado Bueno Roberto Fantuzzi Que ha dicho Yo quiero hacerme solidario Lo que dice Jorge Porque No se trata aquí Hacer leña Del árbol caído Pero Yo creo que Las imágenes Son muy fuertes En el sentido Primero De que La muñeca Que representa La mujer Primero Tiene una Tiene una mordaza En la que Se dice Tiene que estimular La economía O sea Se le hace callar Con la mordaza Que se le coloca Con el cartelito Que tiene que estimular La economía Segundo Está desnuda Con sus órganos Genitales Al aire O sea Es una provocación Que violenta A la mujer Al género Femenino Y de ese punto De ese punto De ese punto Yo creo que Es uno De los hechos Más grotescos Del punto De vista Público Que se han Producido En nuestro país Y Por eso mismo Por la dimensión De la afrenta Es que Yo pienso Que las Autoridades Públicas Que estaban allí Tenían que haber reaccionado De inmediato Ahora claro Lógico Yo acepto Que pedían perdón Pero Tendrían que pedir perdón Sin buscar Justificación ninguna Yo creo que La justificación Agraba la falta Bueno Las justificaciones Vienen cuando Uno les pregunta También Yo le decía Ministro ¿Pero usted sabía? No, no sabía ¿Le sorprendió? Sí, me sorprendió ¿Qué hizo con la muñeca? La dejé ahí No me la llevé Bueno En fin Porque uno le pregunta Cosas Y las autoridades Y las personas Responden Todo esto se da Ha generado un debate Por último Bastante interesante También Una vez más Y en este contexto Donde no hace mucho Tuvimos la marcha De ni una menos ¿Verdad? Hay toda una sensibilidad Especial Ahora Que se Y es bueno Que lo siga produciendo Yo creo que Es la forma En que estos hechos No vuelvan a ocurrir A propósito De los derechos humanos Solo el repudio social Constante Persistente Que se hace sentir Con fuerza Asegura Que Los hechos No vuelven a ocurrir Y este hecho Si bien es Simbólico Detrás de él Hay mucha Crueldad ¿No? Hay mucho Desprecio Y a mí me parece Que culturalmente Son hechos Que nos van constituyendo Como país Así como Pinochet Finalmente Se queda solo Y las violaciones A los derechos humanos Son universalmente Repudiadas Me parece a mí Que este hecho Puede ser aprovechado En la buena dirección En que se está aprovechando Bueno También A propósito De todo esto Se recordó El chistecito De Sebastián Piñera Yo lo recordaba Ayer también En el café ¿Se acuerdan? Cuando dijo Cuando el político Dice que sí Quiere decir tal vez Diciendo que eran igual Que las mujeres Cuando dice tal vez Quiere decir que no Y cuando dice que no Bueno Cuando una dama Dice que no Quiere decir tal vez Cuando dice tal vez Quiere decir que sí Cuando dice que sí No es dama ¿Se acuerdan de ese? Sí Pues fue también Súper comentado Y criticado Ese chiste De Sebastián Piñera Con esto quiero decir Que Es un trabajo arduo Parece Muy arduo De ir Cambiando Culturalmente Y tiene que ver Muy fuertemente Con el lenguaje Fede Cecilia Déjenme volver A los derechos humanos Camilo recordaba Mi trabajo En la comisión RETIC Y por lo tanto He tenido un seguimiento Cercano de esto Los zarpazos Del FUMA El informe RETIC Desde luego El trabajo De la vicaría Fue permitiendo Que la gente Dejara de hablar De presuntos Desaparecidos El almirante Merino Decía que todos Tenían derechos humanos Pero que los comunistas Eran humanoides Esa era su broma Y que por lo tanto No tenían derechos humanos La gente Te hace mofa O sea Típicamente Uno puede Permitirse actos De crueldad En la medida En que la imagen Que diga del otro Lo degrade Como ser humano Entonces Eso pasa Con las mujeres Eso pasaba Con los comunistas En aquella época Es un requisito Es un requisito necesario De la superioridad De la violencia De la falta De dignidad Y de la falta De igualdad Entonces A mi me parece Que es una lucha Cultural Bien importante Oigan Tenemos que ir a comercial Y todavía Nos falta comentar Les quería preguntar Que opinaban Sobre la encuesta De esta semana De cooperativas Donde curiosamente En cercano a la gente En otros atributos Como si es confiable Si Espéreme Ah El tema de estadista Todo eso Lagos Abajo De Guillé O de Piñera Tiene habilidad De estadista ¿Quién? Primero Piñera Segundo Guillé Tercero Ricardo Lagos Que es una de sus De sus Características Más valoradas ¿No? ¿Y quién hizo esa encuesta? Cooperativa La cooperativa Que hace mensualmente ¿Por qué? Todos la revisamos Primera tarea De la semana Bueno Y si es Cercano a la gente Alejandro Guillé Comentamos eso Además El encontrón Alejandro Guillé Con Ricardo Lagos Ayer Que va a ser El Partido Socialista En fin ¿Vamos a comerciales? A la vuelta Seguimos Entonces Con la tarjeta de crédito Visa BBVA Puedes pagar con el celular Canjear lo que quieras En Chile O en el extranjero Y mucho más Pídela hoy En BBVA.cl Y disfruta De todos sus beneficios Amiga Acabo de sacar Una tarjeta de crédito No ¿Sacaste la tarjeta Con la que pagas Con el celular? Con la que recibes Notificaciones De todas tus compras Esa Con la que canjeas Tus compras En un solo clic Y si se te pierde La puedes bloquear Desde el celular Eh No Esa tarjeta no Ah Sacaste una tarjeta Cualquiera Si vas a pedir Una tarjeta de crédito Que sea la tarjeta Visa BBVA La única tarjeta Que vive en tu celular Y que puede hacer Lo que otras no Pídela hoy en BBVA.cl Y disfruta de todos Los beneficios De Banco BBVA Si tú estás siempre En el celular Tu tarjeta BBVA también Infórmese sobre la garantía Estatal de los depósitos En su banco O en Zwift.cl Hace 40.000 años El hombre ya pintaba En las cavernas El arte nos distingue Como seres humanos Bienvenido a pensar Arte UAH Universidad Alberto Hurtado Acreditada por 5 años En las 5 áreas La Navidad Llegó a Preunic Encuentra todos los regalos En un solo lugar Muñeca princesa 2.990 pesos Paleta maquillaje Estudio 64 9.990 pesos Y pagando con tarjeta De crédito Preunic 7.990 pesos Ven y disfruta La alegría de regalar Preunic Siempre cerca de ti Precios válidos Hasta el 24 de diciembre De 2016 Desde la oficina A las mejores vacaciones Desde tu depa A un cumpleaños inolvidable Desde tu casa A la final de un campeonato Que atesorarás por siempre Desde tu departamento De solteros A la vida Que quieres compartir O desde la casita De muñecas A su primer día De colegio La mejor forma De ir de un punto A otro en la vida Es tener siempre Un gran motor Que te acompaña Conoce nuestros modelos En www.mitsubichi-motors.cl O en cualquiera De nuestros concesionarios Mitsubichi Para que esto Estoy pensando En poner un sushi En la playa Se convierta en esto Bienvenidos a Un Misushi Yo lo voy a atender Necesitas hechos concretos Ven a BCI NACE Donde te apoyamos Desde el inicio Con hechos concretos Para que tus buenas ideas Vean la luz Cuenta corriente Financiamiento Y asesoría financiera Para emprendedores BCI NACE Donde nacen Los emprendedores Del país Infórmese sobre La garantía estatal De los depósitos En su banco O en www.sbif.cl En navidad Sabes que hiciste Un buen regalo Por la reacción De las personas Si regalas calcetines Que detallista No debiste molestarte O un desodorante Ah Justo lo que necesitaba Pero si regalas Unos anteojos Unos anteojos de GMO Muchas gracias Te pasaste Tan increíble Ven a la navidad Para todos en GMO Y encuentra los anteojos Perfectos para ver Y verte bien Encuentra el regalo Perfecto con anteojos De soldes De 14,990 pesos En marcas seleccionadas Y un 40% De descuento en cristales Por la compra De tu armazón En GMO Amamos tus ojos Más información En GMO.cl Músicos chilenos Sonidos en vivo Los ingredientes Que le dan el sabor A nuestro ciclo Dulce Patria Íntimo Hoy Desde las 8 y media Vía streaming Por cooperativa.cl Facuta Y desde las 9 Para todo Chile Jefe Dulce Patria Íntimo Hoy Junto a Mauricio Jurgensen Por cooperativa En el servicio Postventa Kaufman No nos detenemos Para que tu empresa Tampoco lo haga En Kaufman Encontrarás Todo lo que necesitas Para que tu empresa Sea siempre rentable Nuestras sucursales Con taller y venta De repuestos Y los mejores especialistas Te esperan En todas nuestras sucursales A lo largo de Chile Entérate más Del mejor servicio Postventa En www.caufman.cl Sabemos que el activo Más importante De tu empresa Son tus trabajadores Por eso el aguinaldo Que los dejará Bien contentos Este fin de año Son las canastas De Albi Elige una De nuestras alternativas O arma tu propia canasta Haz tu pedido Al 225127300 O a canastas Arroba Albi El mejor aguinaldo Para tus trabajadores Cámara chilena De la construcción 65 años Aportando al desarrollo Del país 22 grados 22 grados En Santiago Soy Sergio Torretti Presidente De la Cámara chilena De la construcción Y quiero invitarlos A liderar la seguridad Laboral En sus empresas Necesitamos trabajar Todos unidos Y coordinados Para resguardar La seguridad En nuestras obras Para esto Los invito A involucrar A sus trabajadores En el desafío De cero accidentes Fatales Porque construir Seguridad Es obra de todos Cámara chilena De la construcción 65 años Aportando al desarrollo Del país M360 La nueva revista Digital De tendencias Con contenido Editado para mujeres Entra ahora Y descubre un sitio Innovador Y de contenido Contemporáneo Abordado En 360 grados Moda y estilo Belleza Sexo y pareja Vivir bien Lifestyle Cultura Do it yourself Videos Tutoriales Y más M360 Inteligente Y sofisticada Entretenida Entra y descubre más En www.m360.cl Editado para mujeres Cooperativa 23 minutos Para las 10 23 minutos Para las 10 Continuamos conversando Y compartiendo El primer café Con los invitados De hoy En una nueva mañana En cooperativa Seguimos en el primer café Con la tarjeta de crédito Visa BBVA Puedes pagar con el celular Canjear lo que quieras En Chile O en el extranjero Y mucho más Pídela hoy En BBVA.cl Y disfruta de todos Sus beneficios Estamos con Camilo Escalona Jaime Mañalich Jorge Correa Sutil Yo en el recreo Les decía Ya Vamos más rápido Porque nos quedan menos minutos Y hay muchos temas que abordar Jaime Mañalich ¿Qué quiere decir? Rápido Tiene 30 segundos No, lo que quiero decir Respecto a los anteriores Que efectivamente Se requiere Mujer Agenda mujer Se requiere un cambio cultural Aquí estos son signos De algo que está mal de fondo Los femicidios están subiendo El episodio de la mujer Ayer dominicana Que se tiene que tirar No es cierto Está sola en la casa O sea Creo que el empleo La remuneración La agenda Para el ministerio De una mujer Es muy pesada Yo creo que no se está cumpliendo Efectivamente Con un programa Y con un programa De educación Para el cual Tiene que haber necesariamente Un cambio de folio Un cambio de generación Ok Hay un llamado de atención Entonces a la ministra Pascual Al ministerio A la pasadita A la pasadita El tema De los La encuesta de atributos Solamente Que salió Este martes Con De la encuesta Que hace siempre Todos los meses Cooperativa con Imagina Acción ¿Verdad? Y se les preguntaba Por atributos Para los Posibles candidatos Presidenciales Y Guille gana En tres atributos Piñera en cuatro ¿Cuáles son? Guille Cercano a la gente Confiable Espérame Es que estoy dando vuelta Las hojitas Este Ah no Son dos Tengo aquí Dos Y los demás Todos los demás Los gana Piñera Y Lagos Muy atrás Con La capacidad De hombre Estadista Si tiene Liderazgo Sale incluso Después de Osandón Si tiene Habilidad estadista Como decíamos Si puede Recuperar El crecimiento De la economía Guille Segundo Con treinta y dos Y Piñera Treinta y siete Y tercero Lagos Con veintitrés Bueno Una palabra Sobre en qué está La candidatura De Ricardo Lago A propósito De los dichos De Alejandro Guille Ayer Por estos Artículos que se dieron A conocer De sus Trabajos Para justamente Enrique Correa Y Él dice Dijo que esto Era una operación Del laguismo En fin Camilo Escalona Usted es socialista Usted es laguista El partido socialista Parece no lo va a proclamar A Ricardo Lago Escobar Conjuntamente con el PPD Ahí José Miguel Sería José Miguel Insulza Bueno A ver Bueno Usted Pide más explicaciones De las que yo puedo Enchegar No Opinión Nada más Opiniones Bueno Yo creo que Esto Esta victimización Que hace de sí mismo Alejandro Guilier Me parece Fuera de lugar Porque Si a él le está yendo bien En la encuesta ¿Qué sentido tiene Disfrazar un hecho? Si un absurdo Si Fue una tarea profesional Que él hizo La tendría que Transparentar Oportunamente Nada más ¿Por qué busca ¿Por qué busca Enemigos Donde no lo hay? Si fue Fue una Fue una actividad Que él hizo Que no está penada Por la ley Ni nada Digamos ¿No? Naturalmente Que algunas personas Pueden estar a favor Y otras Les va a parecer mal Pero es un hecho ¿Qué ocurrió? No tiene que ver Ningún laguismo ¿No? Eso de inventar enemigos Gente en la sombra ¿No? Que anda Generando Eh Champas Y qué sé yo Me parece que La peor manera De enfrentar el debate Pero la respuesta De Ricardo Lagos Si usted sabe algo Demuéstralo Y la posición De Ricardo Lagos En las encuestas ¿No? No 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 Despega Porque ha enfrentado Obtáculos Que no se esperaba Que enfrentara Porque Por ejemplo A mí no me cae Ninguna duda Que la presencia De José Miguel Insulza En el ruido presidencial Es un factor Que esencialmente Afecta al agua Porque son dos figuras Políticas Que se mueven Exactamente En el mismo espacio Y que están bloqueadas ¿No? No El José Miguel Insulza No ha crecido Pero el principal efecto Que logró generar Es que Impide Que a su vez Lagos crezca Yo viví esto Ya como presidente Del partido socialista El año 2009 Y los dos se bloquearon Mutuamente Y advertí Ya hace varios meses Que en este mismo programa Que podía volver a ocurrir Lo mismo Desgraciadamente Ha vuelto a ocurrir De que Se bloquean mutuamente Y ninguno de los dos En consecuencia Crece En la medida En que Tiene a su lado A una figura política Que pugna Y empuja Por ocupar exactamente El mismo espacio Que el otro Que es El espacio De crecimiento De la centro izquierda Bueno Pero ahí el partido socialista No logra ponerse De acuerdo Entonces No El partido socialista Como no tiene acuerdo Tomó una decisión Que es razonable Votar En elecciones primarias El 23 de abril ¿Por qué votar Tan tarde Camilo? Jorge Correa Bien inexplicable Bien inexplicable ¿Cómo tan tarde? El 23 de abril Porque el 2 de mayo Se inscribe la candidatura Para la elección primaria Que el 2 de julio No, si yo sé Que no es después De la fecha De la inscripción Pero es después De toda posibilidad O sea De aquí al 23 de abril Por lo tanto Vamos a seguir Yo era partidero Que tomara la decisión En enero Pero como tú bien sabes Yo no represento La mayoría Del comité central Del partido socialista Sino que la minoría Pero como soy socialista Respeto las decisiones Institucionales Que el partido toma Bueno Sí Perdón Solo una pregunta más Y el 21 de enero ¿Qué podría cambiar? O el algo de enero Que ustedes se reúnen Y suponte que Lagos está proclamado Candidato del PPD Y el PPD Le ha pedido Que no vaya A la primaria socialista Entonces El socialismo Que va a ser una primaria Entre Lagos Y Yachia Entre Insulsa y Yachia Claro Y va a ganar Insulsa Bueno Y vamos a seguir bloqueados Yo me va Lo que pasa es que En el partido socialista Para ser bien franco Acá hay un hecho Que no está Sobre la mesa Con la transparencia Con la que debe estar Que hay un sector Que legítimamente Mira Aguilero Eso es público Y notorio Pero no se reconoce Es decir Estamos en una paradoja Porque cuando se retiró Nuestra presidenta Isabel Allende Que Como yo lo expliqué acá Varias veces Nunca lo oculté Ella reunía El apoyo De más de la mitad Del comité central Y por lo tanto Podía ella Proclamar Ser proclamada Por el comité central Porque tenía una mayoría Que lo podía Así decidir Al retirarse ella Una parte De sus adherentes Yo creo que De manera precipitada Pero bueno Así ocurrió Se reflejó En un encuentro Que tuvieron En Valparaíso Guiler Con la bancada De diputados O de un grupo De diputados Una parte De esa franja Se hizo Guilerista Pero quedaron Bloqueados Por la siguiente razón Porque el secretario General le preguntó Alejandro Guiler ¿Usted quiere participar Del evento socialista? Y Guiler dijo No Yo miro esto Desde afuera Entonces Tenemos un sector Que tiene un candidato Pero que ese candidato No puede ir Al evento interno Porque no lo acepta ¿Ya hay conciencia Que eso Hace inviable Una coalición De centro izquierda? Y por lo tanto Que vamos a perder La elección Es un suicidio político manifiesto Aun cuando la democracia cristiana Mis palabras No fueron bien recibidas Yo he afirmado Lo hice En el entrevista En el diario Mercurio Y en otros medios más Que a mi me parece Que la figura Que salva A la unidad De la nueva mayoría Se llama Ricardo Lagos Por eso estoy yo con él Por una razón política No emocional Y he insistido Con este criterio Pero es que eso Es evidente Pero estoy en minoría Pero la democracia cristiana Tampoco hay un apoyo Ya No Manifiesto No No Pero las palabras De Camilo Yo creo que son La verdad Del porte de una catedral Digamos O sea Si hay posibilidades De unidad De la centro izquierda Eso se da En torno a ciertas personas Y no se da En torno a otras Bueno Esos son los temas De los partidos Las internas Jaime Mañalich ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su candidato Sebastián Piñera? Contando plata A mí me parece A mí me parece que Efectivamente hay una Una confusión Un reto Muy Muy intenso En todos los sectores Y en ese sentido Parece claro Que los potenciales Candidatos Van a tratar De postergar Llegar a un acuerdo Lo más tarde posible Para levantar Sus candidaturas Como se dice abril De hecho el presidente Piñera ha dicho Que se podría anticipar A eso en marzo Efectivamente Lo que está ocurriendo Dentro de la nueva mayoría Es una suerte De canibalismo Muy doloroso Con desprestigio Puñaladas Se levantan de repente Paradigmas Que uno dice Ahora resulta Que haber trabajado En una conferencia Con Enrique Correa Es pecado mortal Y uno dice ¿Por qué? ¿Por qué se estigmatizó? ¿Se pasó de una situación A la otra? ¿Y por qué ahora Parece esto como Una cosa por la que Hay que pedir disculpas? Y de hecho El precandidato Guillén Yo creo que se equivoca Enormemente Cuando en la misma semana Fija su domicilio En la nueva mayoría Y dos días después Dice Los dos partidos Más importantes La nueva mayoría Están atacándome Y produce reacción En la guismo Y aún produce reacción De parte del PPD Y el Partido Socialista Simultáneamente Él no tiene el apoyo suficiente Por supuesto En el Partido Radical Y yo creo que independiente De la encuesta Que ustedes sacaron El día martes De los atributos Sorprendentemente positivos Que aparecen En segundo lugar Para Guillén Las posibilidades para él De lograr un apoyo político Y sobrevivir A esta refriega Son bastante remotas En el lado de Piñera Yo sostengo Una y otra vez Que sin Piñera No hay ninguna posibilidad De llegar A gobernar de nuevo A llegar a la moneda De vuelta Van a seguir saliendo Yo creo que Escaramuzas Como las que se conocen Cartas como la de Yura Seca hoy día En el Mercurio En fin Pero en definitiva Me parece que El presidente está tranquilo Y él va a tomar Una decisión en marzo De acuerdo Como estén las aguas E insisto Aquí no hay ninguna maniobra También en acuerdo Con su familia Yo creo que Él ha puesto esa cosa Muy claramente En la mesa Bueno justamente La UDI Que acusa Campaña orquestada Del gobierno En contra de Sebastián Piñera Y en cuanto a esta carta De José Yurasec Camilo Escalona La leía Incluso le había Subrayado Algunos párrafos Recordemos Quien es José Yurasec Caso Chispas Era el controlador De Chilestra En su momento Claro Y Que tuvo negocios Con Sebastián Piñera Y después Enemigos Si Lo que pasa es que Yurasec Primero fue El funcionario Del régimen De Pinochet Y responsable De la privatización Y después Quió como controlador De lo que privatizó Y se Generó Una OPA Una oferta pública De acciones En el año 96 O 97 Según mi memoria En un acuerdo Con Una transnacional Española Si no me equivoco A través de la cual Se producía El traspaso De la propiedad De estos controladores Que Tenían No entre comillas La propiedad Por la vía De un paquete de accionarios Sino que Por lo que se llama Una acción de oro Es decir En el paquete De privatizador Yurasec Había quedado Con el control De una Acción Que Determinaba La mayoría Del directorio Y eso fue lo que vendió Y eso le generó Una cantidad de dinero Muy importante Especial Ahora bien Piñera En ese tiempo Representaba Un grupo de accionistas Siendo senador De la república Yo fui testigo Porque yo fui miembro De la comisión Investigadora Del caso Chispa De la cámara De diputados Yo era diputado Como el entonces Senador Piñera Hacía mal uso De su condición De senador Porque iba A las sesiones De la comisión Investigadora Y se informaba De información Que solo la comisión Investigadora Tenía ¿Y ustedes sabían? Lógico El reglamento Se lo permite Debo decirle Cuando un parlamentario No siendo De la misma corporación Puede participar En la sala Y en las comisiones No tiene derecho A voz ni voto Pero puede estar presente El secretario De la comisión No lo puede sacar De la sala Y en virtud De esa situación Yo se lo representé En el pasillo A don Sebastián Piñera Y tuvimos un altercado Él me señaló Que Bueno Me dijo Para brotas Que no es el caso Ahora repetir ¿No? Y entonces Por cierto Que eso generó Un conflicto Entre Yurases Y Piñera Desde entonces Pero llama la atención Esta carta al director Que ahora Yurases Claro Vuelve a repetir Que La herencia política De Piñera Fue muy mala Y alude A el conflicto Permanente Que tiene La figura De Sebastián Piñera Que es La no resolución Del conflicto Entre política Y negocio Yo creo que Yurases Parte de una tesis Que debe ser Contradicha Primero Esta carta Es visceral Alude a un conflicto No resuelto Entre ellos De otros tiempos ¿No es cierto? Y además Parte de una tesis Discutible Que dice Aquí ha habido Una conducta reprochable Del presidente O del candidato No vaya a ser Que esta conducta Se repita al futuro Eso Si esta conducta A la que él alude Respecto a bancar El préstamo A la TAM O lo que se está Investigando Ahora en una comisión Investigadora Es falta O no es falta Ni siquiera La justicia Lo ha derimido Entonces Me parece Que Yurases Que hace aquí Una tesis ¿No es cierto? Falsa Sobre la que crea Un fantasma Y en ese sentido No le doy ninguna importancia A la carta Había en el Mercurio No tiene ninguna repercusión Pero insisto Yo pienso Que efectivamente Los tiempos son Muy duros Para el Candidato Expresidente Piñera Pero hay una cosa Que tiene importancia En lo que dice Yura O sea Que el préstamo De la familia Piñera A la TAM No es la familia Es bancarta Si Pero ellos son los consuladores Que es peor Porque es la razón jurídica La que hace el préstamo ¿No? Vuelve a restablecer La antigua duda Respecto a cuál es Efectivamente La relación de Piñera Con la TAM Bueno y además Bueno el cuestionamiento Era que así Iba a ser un Un presidente Que iba a ser Este Iba a estar en deuda Pero el préstamo Se resuelve en marzo Claro Y decidieron Resolver en marzo El préstamo Para que no haya Este problema De todas maneras Las inversiones De Sebastián Piñera O de las empresas Sebastián Piñera En los paraísos fiscales Donde él Insiste en que No tiene ningún beneficio Porque los impuestos Se pagan en Chile A pesar de que Él reconoció En el pasado Hay una frase Que en las Islas Vírgenes Se usan para evadir impuestos En fin Ese tema sigue dando vuelta Pero parece que A Sebastián Piñera No le entran balas Porque en las encuestas Sigue intacto ¿Por qué será eso Jorge Correa Sutil? Yo creo que Sebastián Piñera Está cosechando El desprestigio De este gobierno La falta de adhesión Que este gobierno tiene Es la única figura Que se yergue Como alternativa No tiene una gran adhesión Sigue estando primero En las encuestas Porque creo que La percepción ciudadana Es mi impresión Mira a la nueva mayoría Como un grupo Que sabe sembrar sueños Pero que no sabe Gestionar cambios Y por lo tanto Su alternativa Es la persona Que vio gobernar El país Con un nivel Razonable De crecimiento Aunque el país No tenía Proyecto alguno Ni sueño alguno Que realizar Ni cambios Significativos Que se hicieron Al punto De que Hice un giro Fundamental Hacia Bachelet Al terminar Y nunca había tenido Menos votación La derecha Entonces yo creo Que Piñera Es la alternativa Del 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 Desprestigio Del Relativo fracaso De este De este gobierno En la medida Que nos vayamos Acercando A las elecciones Yo creo Que lo que Las encuestas Manifiestan Hoy día Son fuertemente Emociones Yo no digo Que las emociones No vayan a estar Presentes A la hora De los que hubo A la hora De votar Las últimas elecciones Y Trump Y otros Demuestran De que la emocionalidad Puede llegar Hasta la urna Misma Digamos Pero a mi me parece Que lo más probable Es que eso vaya Disminuyendo Y que Los atributos Vayan mirándose Más en serio Cuando la gente Perciba Que su futuro Está ligado A la persona Que va a elegir Y por lo tanto Ya no No se trate Tanto De la empatía De la simpatía De la identificación De lo parecido A mi mismo Que es el Candidato Sino más bien A cómo creo Que va A gobernar Y a mi me parece Que todos los candidatos De nuestro sector Tienen que cargar Con una dificultad Mayor Que es el fracaso Relativo Que ha tenido Este gobierno Y van a tener Que demostrar O tratar De convencer De que son capaces De gestionar Los cambios Que el país Yo creo que espera Jorge pero en una oportunidad Recuerdo En este mismo café Decía Jorge Correa Sutil Yo estoy esperando Explicaciones Sobre el tema De las inversiones En los paraísos fiscales Parece que voy a morir Esperando Cecilia Porque incluso Vino a este programa Y no le preguntaron Y no le preguntaron No, no, no Fue No, no A este programa Al diario de Cooperativa Y no le preguntaron Por los paraísos fiscales A mi me parece Que seguimos errando Cuando hablamos De la operación De compra De la pesquera Que si bien Eso puede tener Algún grado de crítica O la cosa de la TAM A mi Lo que me parece Más grave Y que nunca le ha sido Preguntado a Sebastián Piñera Y que Sebastián Piñera Ha decidido No dar explicación alguna De por qué Sus sociedades Que parecen no ser una Si no ser las dos sociedades Con las que controla Todos sus negocios Están radicadas En paraísos fiscales Que son lugares Donde se radican Las sociedades Las sociedades Madres con el objeto De ocultar Los negocios Que realizan Entonces Esa Esa explicación Todavía no se da Él ha dado Algunas explicaciones O sus cercanos Con el argumento Que si se pagan Y cada vez Que en este programa Yo pido la explicación Me quedo Más convencido Todavía De que hay ahí Una cosa Inexplicable Y oscura Pero bueno Parece que voy a morir Sin la explicación Cecilia Porque ya llevo Seis semanas Pidiéndola Y no lo logré Jaime Mañalich Yo creo que efectivamente Como tú señalas Cecilia De alguna manera El presidente Piñera Se ha mostrado Incombustible Sube en las encuestas Vamos a ver Que pasa En la CEP Que se debería entregar En estos días Y eso obedece Enfatizando Lo que se ha señalado acá A la profunda decepción Y desánimo En el actual gobierno O sea Es en el fondo Una apreciación De cambio Y de castigo A mí lo que me preocupa Es que estamos Llegando a un nivel De falta de institucionalidad Política Para tomar decisiones Extraordinariamente grave Cuando los Algunos senadores Del partido socialista Se declaran En reflexión Respecto a su relación Con el gobierno No sé bien Lo que quiere decir eso Reflexión Pero Efectivamente Una nota de alerta Para los Pocas semanas Que quedan Del actual gobierno Extraordinariamente grave Que nos impiden Tomar y avanzar Decisiones Respecto a lo relevante Y en ese sentido Esta parálisis De crecimiento económico De empleo De agenda mujer Efectivamente Yo creo que nos están Produciendo un daño Y hace falta Que los agentes políticos Fundamentalmente En el parlamento Lleguen a un acuerdo Porque si no Esta parálisis Nos va a producir Daño El mundo está Cambiando mucho Se está alineando En dos polos Nuevamente Como ocurrió En la guerra fría Y nosotros Estamos mirando Pero Jaime Mañanlich Usted Si Jorge Correa Sutil Le pregunta ¿Qué explicación Da con esas No conozco Yo de las inversiones ¿No? No, nada ¿Qué voy a saber Yo de las inversiones? Están en la prensa O sea Conozco lo que está Solo en la prensa En mis conversaciones Con el presidente Piñera Este tema No lo conozco No lo hablo con él Y no creo que Lo vaya a hablar conmigo Tampoco Camilo Escalona Nos quedan dos minutos Bueno Sobre lo que alude El doctor Mañanlich Ya lo estaba colocando El parlamentario Pero va a ser candidato No, no, no Tiene 20 candidatos Usted va por Aysén Usted va a ser candidato Porque defiende Con mucha pasión A Piñera Por eso que Pero ¿Cómo no lo va a defender Si él es piñerista Total? Yo quería decir Frente a la declaración De los senadores socialistas Que está bien Que reflexionen Pero lo que Lo que está fuera De toda duda Es que El partido socialista Es un partido de gobierno ¿No? En lo resolvido Su congreso Las sucesivas reuniones De la comisión política Todas las instancias Nuestras Habidas y por haber Pero hay una negación Han dicho Han dicho Categóricamente Que el partido socialista Entiende Independientemente De los juicios Sobre políticas Concretas De determinadas decisiones En el ámbito público Relativas Por ejemplo Que se yo A la reforma educacional O a la reforma tributaria Juicios Juicios Que se puedan hacer El partido socialista Independientemente De aquellas opiniones Que se puedan entregar Como institución Es un partido Que está En el gobierno Que respalda La acción De la nueva mayoría Y que espera Que las reformas Que están pendientes En particular La reforma educacional Se pueda abrir Paso en un año Con muchas dificultades Y yo considero Que la rabia Que tienen Algunos senadores Por el hecho Que el gobierno Para evitar Que se cayera La propuesta En el tribunal Constitucional Llegar a acuerdo Con la oposición Es simplemente Una pataleta Porque el gobierno No tenía otra posibilidad ¿Qué es lo que quieren Estas personas? Que el gobierno Fracase completamente Que el gobierno Se derrumbe Que la reforma educacional Se vaya al traste Que la posibilidad De generar acuerdos Durante el año 2017 Desaparezca por completo Eso es entero Y totalmente imposible Y en consecuencia Lo quiero decir De manera Completamente categórica Es una pataleta Inconducente Esa conducta No lleva a ninguna parte Lo que Lo que Lo que tienen que hacer Personas que ya tienen 40 o 50 años En la vida política ¿No? Es buscar solución A los problemas Y no crear problemas nuevos Bueno Jaime Mañalich Que ha estado tan tranquilo Hoy como Pero estaba alerta Estaba alerta Alerta Tento Tento Pero no pregunta Lo que tiene que preguntar Lo que pasa es que Habla con Piñera Y no le pregunta Lo que pasa es que El espectáculo La nueva mayoría Es tan impresionante Que uno tiene que tomar palco Y ver ahí como Quien sobrevive Ese circo Es muy duro Lo que está pasando ahí Habla solo Cuando le tocan a Piñera Camilo Escalona Jorge Correa Sutil Puedo terminar Como empezó Camilo Con el homenaje A la Vicaría De la Solidaridad Detrás de ella Habían personas Que arriesgaron Sus vidas La sociedad chilena Y la cultura chilena Serían distintas Si no fuera Por las personas Que allí Se esforzaron Y se sacrificaron Un homenaje Entonces A los 40 años De la Vicaría Anoche se realizó Una misa Justamente Sobre eso En la Catedral Metropolitana Bueno Hay que un pequeño detalle Porque la decisión La tomó el Papa Pablo VI De manera que La dictadura de Pinochet Pudiera ser imposible No la pudiera prohibir ¿No? Pablo VI Tomó la decisión De constituir La Vicaría De la Solidaridad A propuesta Del Cardenal Raúl Silvén Porque esto venía De una organización Anterior Donde estaban Todas las iglesias Pero que estaba Perseguida Bueno Que les vaya Que les vaya muy bien Ya se nos terminó El tiempo Jaime Mañalich Jorge Correa Sutil Camilo Escalona Muy buenos días Buenos días Buenos días